He vivido aquí, esperándote, fijo en un rincón vacío Renunciando a Dios y a la vida mía, solo por pensar en ti Y no puedo más quedar así, quiero ver y despertar ahora Déjame un segundo sin esta prisión, más nada puedo ver sin ti Y todo se parece negro y sin color y pierde su energía Vuelve aquí junto a mí, hasta siempre te amaré Y si no puedes comprender, ayúdame a salir de aquí Te quiero amor, te quiero más que a mí Si tienes miedo, búscame, que yo en mis brazos te tendré Es mi misión Te esperaré así en aquel olvido que me da tu ausencia aquí Y tus lágrimas voy a hacer las mías, hasta que tú aceptes Mi retorno a tus márgenes, con la mano estrecha en tu mano Sé que vale tanto ya luchar por ti Más nada puedo hacer sin ti Dame el aire para respirar Así yo me voy a ahogar Vuelve aquí junto a mí, hasta siempre te amaré